La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entramos en el último ensayo ya de las chiquititas candidatas a Miss Independencia 2012-2013 Estamos en el último ensayo preparando ya para ese gran día Donde vamos a estar ahí todos nerviosos porque no sabemos quién será la nueva reina La nueva Miss Chiquitita que representará a toda la niñez de El Salvador en Los Ángeles Y pues espero de que disfruten de este bonito show que se ha preparado para todos ustedes Un show bastante difícil porque es bien difícil trabajar con niños Pero gracias a Dios estamos listos para que este 24 de junio puedan disfrutar de este bonito show Gracias a todas las personas que nos han colaborado de una o diferente manera Que creen en el certamen ya que es un certamen para ayudar a nuestros niños A nuestra gente que necesiten El Salvador Y pues estas personas como los padres de familia que han puesto su tiempo Para que estas niñas estén cada semana ensayando con nosotros Y pues espero de que aparte de todo sea un bonito recuerdo Así es de que gracias a todos, que Dios los bendiga Y pues esperamos que siempre estén apoyando el certamen de Miss Independencia Chiquitita Independencia y Team Independencia Yo soy Randú, coreógrafo oficial del certamen Y ahí tenemos a la chiquitita saludando a la cámara Tiren un beso para todas las personas que están viendo el video Eso, eso, vamos Cindy Tírales un beso para todas las que están viendo ahí Tiren un beso para todas las personas Tiren un beso para todas las personas Tiren un beso para todas las personas Gracias por ver el video.